No es una crítica ni una queja, es solo una reflexión de un jugador que lleva en esto desde que salió el primer deck de inicio de 5DS, y que ha vivido los suficientes formatos, no se lo tomen a mal, solo dejen su opinión de manera respetuosa en los comentarios, sin más empecemos. ¿Qué es la opinión sobre el metajuego? ¿Qué es la opinión sobre el metajuego? ¿Prohibir? Pues es porque ellos mismos no saben cómo solucionar problemas como ese, si ven que en un torneo tan importante domina un único deck, se van a centrar en hacer lo posible por matarlo, porque luego de ese torneo, quieren sacar más decks y cartas para vender, y que en el mercado predomina un único deck, no le genera ningún bien monetario, que por cierto, no es de que la culpa sea completamente de Konami, nosotros como jugadores tenemos la misma culpa que ellos, y no, no me estoy refiriendo a los jugadores que juegan un mismo deck en el metajuego, sino a los que se quejan de ello, en lugar de ponerse a buscar un deck al cual culpar de que no pueden usar su deck favorito y que más aman en el juego, porque no le invierten en su deck buscando maneras de cómo derrotar ese deck, o por lo menos darle pelea y demostrar que aún hay variedad, porque si, todo deck puede ser fuerte y derrotar decks de tierra alto, el problema es que ganar de la manera fácil, y está bien, a todos les gusta ganar, y más aún en el ámbito profesional de los World Champions Series, pero eso es lo que termina haciendo que todos usen el mismo deck, no me creen, los 16 semifinalistas del último torneo fueron 14 decks Zodiac, y solo 2 True Draco, pero lo que me gustaría que notaran, es como uno de esos 2 True Draco quedó segundo, serán el mismo deck, pero el jugador es diferente, distinto, más creativo, eso es lo que necesitamos, creatividad, porque creen que los otros 3 Zodiac quedaron debajo de un True Draco, ¿por qué el de True Draco está roto? No, no está roto, es fuerte, sí, pero no está roto, es porque son diferentes jugadores, digo, basta con comparar el número 16 con el número 1 de la lista, mismo jodido deck, pero uno está en la mierda y el otro en la cima, ¿por qué? Porque uno tiene más creatividad, estoy muy seguro que del número 5 para abajo, llegaron gracias a que copiaron el deck de otros jugadores, checando que deck era el más usado fuerte del momento, como siempre sucede, ¿y saben por qué predomina siempre un único deck al final? Aún si en el formato se vieron uno o dos decks diferentes, ¿por qué nos estamos rindiendo? Los mismos jugadores del metajuego lo dicen, están cansados de tener que usar el mismo deck una y otra vez con tal de aspirar a ganar en el ámbito profesional, pero no pueden hacer nada, ¿saben que si no lo usan no van a ganar? Y no me malentiendan, no quiero decir que tienen que jugar un deck distinto siempre porque sí, no, así como dije que hay decks que con invertirles un poco pueden lograr ganarles a decks meta, hay otros que tristemente no es el caso, ya sea por la falta de soporte o porque son algo viejos obsoletos. Mi opinión final al respecto, es que no piensen que toda la culpa la tiene Konami, ni los jugadores del metajuego, la tenemos todos, somos muy buenos para quejarnos pero no hacemos nada al respecto, seguimos yéndonos por el camino fácil, y por eso Konami no sabe cómo reaccionar, su única manera de, entre comillas, solucionar las cosas, es la lista de cartas prohibidas, que últimamente no ha servido más que para matar decks, o para frenarlos un poco, los monarcas por ejemplo, dominaron con su deck de monarcas con ranas y terminaron con su carta más importante prohibida, y después de eso se les dio pero muy poco, ya no eran aquel terrible deck que tanto asustaba a los jugadores, pasó a ser un deck del montón, lo mismo con los ruler, con los guindop, los quill, y ahora con los shadow, y ahora con los zodiac, ¿de verdad les parece sano esto? ¿Les gusta usar un deck por un formato, que lo dejen en la mierda, y lo boten para después buscar un arquetipo al cual sobre explotar y que el proceso se repita? A mi en lo personal no, digo, ¿se imaginan que mínimo hubiera más variedad, o por lo menos, no tanto dominio de un único arquetipo por temporada? Lo sé, que algo esté por encima de otros siempre ocurre, es la ley natural, pero eso no significa que por eso, de 100 decks que se jueguen en el ámbito profesional, 80 sean el mismo, 10 sean variaciones de ese, y los otros 10 sean decks aleatorios, que seguramente sean decks que estuvieron dominando antes de que salieran los otros que terminaron por moverlos a un lado, Miren, sinceramente sé que con esto no voy a hacer una puta diferencia, no lo ha hecho nunca los miles y miles de opiniones de muchos jugadores, y no lo hará ahora, pero es solo una reflexión, algo que quería sacarme del corazón, espero que ustedes tengan opiniones como la mía, y que la puedan dejar en la caja de comentarios, sin más, me despido, los veo en mi próximo video, adiós. Gracias. 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 Gracias.